Los regidores de la Municipalidad de Chiclayo denunciaron indicios de corrupción en el manejo administrativo de dicha comuna. La regidora Yanet Cubas denunció cobros a los transportistas que no están estipulados en la ley. Los regidores de la Municipalidad de Chiclayo en sesión de consejo denunciaron supuestos actos de corrupción, por lo que exigieron si investigue al área de administración de dicha comuna. Otro de los puntos tratados en la sesión fue el cobro excesivo de 25 soles a los transportistas por la colocación de un sticker en su unidad de transporte, el que lo acreditaría como transporte formal. Ante esto, la regidora de Chiclayo, Yanet Cubas, refirió que el texto único de procesos de administración, Tupa, estipula el pago de 25 soles por paquete de documentos incluyendo el sticker, más no por pago individualizado. Entre ellos el sticker pagaba un monto el transportista. Ahora lo que se está haciendo desde el municipio es individualizar el sticker y ponerle 25 soles, cuando no está individualizado el proceso en el Tupa. También cuestionó el pago que el municipio realizó de 2 soles con 85 céntimos por kilo de payares para el programa de alimentación, cuando el precio de dicha menestra en el mercado es menor. Como el municipio paga 2.85 por el payar bebé cuando está a 1.60 en el mercado. Entonces es una situación que le he puesto en conocimiento al alcalde, porque sabemos que el papelito aguanta todo.